Tras la reapertura de la totalidad del comercio y otras actividades de socialización en el municipio, las personas contagiadas por COVID-19 han ido en aumento. Para las autoridades de salud del municipio, el hecho de que la cifra de contagios aumentara era de esperarse, tras la eliminación de varias restricciones con respecto a la movilidad y el comercio local. Ya ha pasado casi un mes de la apertura de casi todos los sectores económicos en el municipio, especialmente la apertura de los establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor, que hemos visto que no todas las personas están siendo muy juiciosas o disciplinadas con este asunto. Hemos visto muchas aglomeraciones, hemos visto que a pesar de que cada establecimiento abierto al público tiene dentro de su protocolo de bioseguridad un tema de aforo o de cantidad de personas permitidas dentro del establecimiento. Muchos de ellos lo están incumpliendo, generando así un riesgo latente de contaminación o de propagación del COVID-19. A pesar de todo eso, pues el municipio de Sonzón ha venido en cierto modo, en términos generales, en un control para los casos activos o los casos que se presenten por COVID-19. La actualidad es que al momento se han realizado 731 pruebas, de las cuales en este momento tenemos 13 casos positivos activos. Esos casos positivos activos están discriminados, 11 en la cabecera municipal y 2 en el corregimiento de la danta. Al momento tenemos entonces, por recibir resultado de prueba, 31 pruebas realizadas. De las 13 personas activas a fecha del sábado 17 de octubre en horas de la mañana, solo una se encuentra hospitalizada, las demás están en buenas condiciones de salud, según manifiesta el secretario de Salud. Las personas que hayan sido contactos estrechos de estas personas que salen positivos para COVID-19, es necesario que cumplan responsablemente con el aislamiento preventivo obligatorio. La recomendación es, y es obligatorio, de que así sea una persona asintomática para COVID-19, guarde estrictamente el aislamiento. Y es que ya estamos sobre el 80% de capacidad de ocupación, para lo cual, si estas unidades de cuidados intensivos llegan al tope, al 100%, pues vamos a tener una complicación muy agravante, porque no tendremos a dónde enviar una persona que comience a tener unos síntomas que requieran, una condición que requiera, la unidad de cuidados intensivos, y ahí es cuando se llega entonces a un tema de colapso de servicios de salud. Entonces, a la comunidad en general, queremos nuevamente reiterarles ese apoyo que necesitamos frente a las medidas de autocuidado, continuar con el tapabocas, continuar con el lavado de manos, continuar con todas esas medidas de distanciamiento físico, lo que hace que podamos evitar el contagio del COVID-19 en nuestros territorios y especialmente nuestras familias. Nuevamente, se hace el llamado a toda la comunidad a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Colombiano y la Secretaría de Salud Municipal, las cuales buscan evitar los contagios masivos y posibles muertes, y no generar terror entre las personas.